Hola mi gente, aquí Mariché os trae de nuevo una receta que son almónicas en salsa rubia. Bien, aquí ponemos freír y echamos la cebolla que yo ya la he echado para que veríais como ya poquito a poco se va calentando y una vez de que se va pochando la cebolla, pues así a pochadita le añado los pimientos verdes y rojos, así. Y también le voy a añadir pimienta negra, que le da mucho gusto a la verdurita, así la muevo bien y la dejo que se apoche, así a pochadita, veis la pimientita negra que le he echado, pues una vez así está bien a pochada le vamos a echar la zanahoria. Eso, le echamos la zanahoria, removemos bien, dejamos que se apoche bien todo, así, que se haga bien toda la verdurita y le añado el tomate. El tomate se añade lo último porque si no el refrito se aguaría y una de ellas que está todo bien, que ha cogido todo el sabor y todo, pues se le echa el tomate y ya está. Ahora, así, el vino blanco, medio vasito, se haga bien y una vez que está bien consumido así el alcohol, pues le voy a echar un vasito de agua. Pues eso sí, se haga bien y ahora le echo el vasito de agua. Eso. Bien. Así que se remueva bien y una vez de que, pues se haya cocido todo, pues lo pasamos, echamos la sal, y vamos a poner la tapa, para que se haga, porque como veis lo estoy haciendo en la olla, en la olla GMD. Pongo la tapita, cierro válvula, así, ¿veis? Como está cerrada. Y ahora, pues apago lo de freír y pongo menú cocina, pues eso, los ocho minutitos, para que se haga bien la verdurita y luego la pasamos. Bueno, aquí estoy batiendo el huevo, para mezclarlo con la carne picada. Y yo lo que le echo a la carne picada es esto, especies de carne y perejil. Y la sal, así, le voy a echar la carne al huevo, lo mezclamos bien todo, vamos a echarle sal, así por un lado, lo remuevo, y la especie de carne, sin estas especies está todo ya metido, entonces no hace falta más perejil. Y lo removemos bien, así. Y ahora por el otro lado volvemos a echar sal. Así, eso, voy a echar sal, otra vez, perejil, eso es, un poquito, y otro poco de las especies de carne. Y le voy a echar ajo, ajo en polvo. Se me ha olvidado sacarlo, pero le echamos esto, ajo en polvo, un poquito, que le da mucho gustillo a la carne, el ajito. La gente que no le guste el ajo, pues que no le eche. Y bueno, y ahora voy a hacer las bolas, pero os voy a dejar para que no se haga tan largo. Bien, ¿veis? Ya he hecho unas cuantas bolas. Y esto ya enseñas así, yo las hago de este tamaño, ¿veis? Y ya veis que tengo ya pasado la salsa. A ver, yo no le echo harina para freírlas, porque salen más jugosas sin la harina. Así, las pongo con el huevo y las llevo a freír. Así que esto ya está, pues vamos a coger y a freírlas y luego las pasamos a la salsa. Bien, ponemos freír y ya ponemos las salmóndigas. Las voy a poner así de una en una para que no salte para arriba. Las vamos a dorar, que se hagan bien. Como veis, yo las frío sin harina. Así, mira, pues la harina o menos nos va a engordar las salmóndigas. Bueno, pues así, ¿veis? Se van friendo. Ahora las daré la vuelta y os enseño. ¿Veis? Ya he frito unas cuantas, ya solo me quedan estas. ¿Veis? Doraditas así para echarlas en la salsita. Ya apagó el fuego, pero ya está, las voy a sacar. Ahora vamos a echar aquí la salsa. Esta es la salsa rubia. Y ahora echaré dentro las salmóndigas. Para que se acaben de hacer por dentro. Porque ya sabéis que las hemos marcado por fuera. Y ahora en la salsita, pues se acaban de hacer por dentro. Así echamos todas. Eso es. Aquí me queda otra. Y así. Ahora las vamos a remover todas. Muy bien. Así. Mejor hemos, cerramos la válvula y le dejamos, pues no sé, unos seis minutitos. A baja, en menú cocina, seis minutitos. O cinco, ¿eh? Eso. Y bueno, ya os enseño cómo quedan las salmóndigas. Mirad, estas son las salmóndigas. Han quedado muy bien. ¿Veis? Ya están hechas por dentro. Así que si os ha gustado, darme, pues, el dedito para arriba. Suscribiros y muchas gracias por todo.